Y también la Pachamanca es un compartimiento, es una unión, compartir entre todos la sabiduría. Es de la manera como reunía la familia y todos los amigos y la gente, todos los hermanos. Ahora vamos a bailar todos haciendo una fila a este lado izquierdo. La energía del cosmos, de la luna, del sol, y mi sol, el sol, y mi sol. La energía del cosmos Ya nos da sus alimentos Deja de ser superficial La energía del cosmos Tenemos una gran biodiversidad, agro-biodiversidad. Tenemos miles de especies, de potatoes, de corn. Y así tratamos de mantener esas plantas naturales, orgánicas, así que no perdemos las diferentes variedades que tenemos. Así que tratamos de preservar eso. El objetivo de una de las granjas que están en Salinas es recuperar, ¿no? Que tengan no solamente un tipo de producto, sino tengan todo lo que producen en la zona. Primeramente partiendo de una buena alimentación de ti y después de todos los que rodean y tal vez después puedes sacar al mercado y venderlo. La finca de ella es un centro de recuperación para recuperar todas las especies, tanto fauna y flora. Nosotros siempre hemos trabajado en este aspecto que las compañeras no tienen que hacer monocultivos. Ellas tienen que criar especies menores, tienen que tener un huerto integral, tienen que tener otros cultivos. Porque esa es la manera, o sea, no estamos pensando solo en la venta, sino también estamos pensando en su alimentación. Hablamos de la soberanía alimentaria. Y hemos hecho trabajo de rescate de saberes ancestrales en lo que es alimentación, en agricultura, en artesanía, danza, música. Yo sé, por ejemplo, yo sé bastante porque he aprendido con las compañeras. Entonces los tubérculos andinos ya prácticamente casi nos utilizaron ya. Y nosotros con el proyecto hemos hecho una recuperación de tubérculos andinos. Pues para su autoconsumo. Los tubérculos y los motores suntanías en el futuro. También tenemos la Ministeria de la Mónica de la Mónica y nosotros congresistas. Entonces él nos lleva a hacer todo lo que intentamos preservar y mostrarles a tutti los títulos. Entonces, nosotros no queremos que sea un turismo tradicional o un turismo massivo. Así que solo tenemos nuestro turismo en el que nos incluye todo lo que estamos buscando, ven y gastar dinero y destruir el lugar. Pero una persona que es un viajero, que viene aquí y tiene una comunicación directa y contacto con la gente, con la comunidad local. Y eso es lo que aprenden sobre sus tradiciones sobre la comida. Y eso lo hace a ellos una persona mejor, que es el turismo consciente que estamos tratando de desarrollar. La gente que viene de afuera, le visita al productor, se da cuenta que va a ser un potencial consumidor de nuestro producto, porque conoce cada uno de los eslabones. Y la otra es que ustedes y él van a intercambiar conocimientos y experiencias, y eso les va a motivar a nuestros productores y también les va a motivar a ustedes. Entonces yo creo que es una experiencia mutua entre la gente que consume y que le gusta un buen producto, versus los productores que estamos haciendo una buena calidad de producto. Entonces ha sido una gran experiencia para nosotros y cada día vamos teniendo mayores consumidores, mayor gente interesada en nuestro producto y mayor gente que quiere aprender de nosotros. O sea, eso no es fácil. Sin embargo, creemos nosotros que esa es una lucha que no va a cambiar así de pronto, sino que vamos construyendo poco a poco, poco a poco. El camino aún está largo por recorrer para llegar a una buena construcción. Sin embargo, confiamos zonas que, como ustedes, al visitarnos a nosotros, o sea, es que algo de importante tiene la organización. Es Moisne y la isla bendita, muy rica en naturaleza, pa' todo el mundo le grito, en mi tierra no hay poesía. Isla de Moisne, tierra del encanto, tu belleza natural, es poesía, es un canto. Isla de Moisne, tierra del encanto, es poesía, es un canto. O sea, ¿verdad? O sea, la pequeña la palabra en aquí, es un gozo. O sea, el crecimiento y进 este lugarmodo.